Toulouse-Lautrec es pionera y líder en carreras creativas desde hace más de 35 años. Son más de tres décadas de trayectoria y excelencia académica que respaldan nuestra propuesta educativa y sobre todo a nuestros estudiantes y egresados quienes son altamente valorados en las industrias donde se encuentran. Pero en Toulouse nunca nos conformamos y queríamos seguir estando siempre un paso adelante. Esta revitalización de marca responde a una estrategia y a un modelo premium de nuestra propuesta educativa, diferenciándonos por enseñar una creatividad con pensamiento estratégico, pero sobre todo visión innovadora. Definitivamente la marca Toulouse es una marca creativa, lo lleva en el ADN, tiene el pensamiento estratégico inclusive muy adentro. Nosotros realmente lo que estamos buscando es una convergencia entre lo emocional y lo creativo, con lo racional y estratégico, para que unidos los dos nos den a nosotros una línea para poder innovar. Toulouse-Lautrec es una marca muy fuerte en el mercado que ha construido su reputación en base a la creatividad. El componente que se incorpora en este momento es la creatividad sumada al pensamiento estratégico. Toulouse-Lautrec es un nombre que en sí mismo tiene muchísimo peso, eso es algo que valoramos, que preservamos. De hecho el identificador de Toulouse-Lautrec es algo que no cambia tanto. Sin embargo lo que sí cambia, lo que sí se ha transformado para reflejar esa estrategia es el sistema de identidad. La tipografía, los colores complementarios, las gráficas complementarias, el estilo fotográfico. Han entrado a jugar una serie de elementos que son los círculos y las huellas que nos dejan la trascendencia que queremos dar a través de toda esta solución de problemas o el encontrar oportunidades que digamos que aportan valor. Hemos modificado los colores también con la finalidad de estar mucho más actuales de lo que ya veníamos siendo y se ha jugado con una serie de tonos de gradientes justamente para poder tener mayor flexibilidad aún. La tipografía ha variado un poco también y con la finalidad de poder comunicar modernidad por un lado y por el otro lado la tradición que nos dan esos 35 años de experiencia. Varios de estos elementos sí están sufriendo una modificación positiva para mostrar esta convergencia de dos mundos lo racional, lo emocional, lo más duro, lo más blando. Es muy enriquecedor e interesante trabajar con un equipo como cliente que vive y respira creatividad permanentemente, que vive y trabaja con marcas todo el tiempo. Es muy interesante para el equipo y es muy interesante para el resultado. El reto principal es que nos reconozcan y en realidad ser el referente de Latinoamérica en todo lo que es las industrias creativas y todo lo que es innovación que nos permita transformar realidades. Queremos que quienes nos elijan al terminar sus carreras sean felices haciendo lo que más les gusta, que vivan de sus ideas y que su talento contribuya a mejorar la sociedad trayendo progreso para todos. Creemos que la creatividad puede resolver cualquier problema y es ahí donde el talento e innovación de nuestros egresados hacen la diferencia. Bienvenidos a esta nueva etapa de Toulouse que busca potenciar todo tu talento al máximo con creatividad, pero creatividad con propósito, que es creatividad en serio.